rumbo a los 200 mil suscriptores en el canal principal y ya estamos también en radio con donde se cae el show junto a mario herrera y gabriel cordero pero también estamos en el otro canal de neody santos y en nuestra plataforma internacional de radar 3.0 quiero que sepas que todo esto es gracias a tu atención no al dinero de empresarios o políticos así que cada vez que tú te suscribes o que la gente se suscribe y activa la campanita y comparte nuestros contenidos está contribuyendo a que una forma de hacer comunicación diferente siga propagándose así que no me queda más que decirle a todos ustedes en nombre de nuestro equipo gracias de antemano tema obligado a analizar es lo que ocurrió con el mayor santana de la cruz que era digamos el seguridad personal y chofer del ex procurador ya en alain rodríguez a estas alturas después del hecho es mucho lo que se ha analizado porque nosotros no hablo solo por mí sino por otros colegas tenemos siempre la impronta de la premura pero fíjense lo primero que tenemos que revelar y aquí comenzamos es una coincidencia que no podemos dejar pasar frente a nuestras narices les voy a decir un nombre omalto gutiérrez remigio saben ustedes quién es ese o qué casualidad también otro digamos elemento muy cercano a alexis medina y este señor también digamos que se fue de este mundo en circunstancias no muy claras se habla de un fallo cardíaco pero adivinen que no tenemos ningún parte médico que verifique que eso fue así pero este señor repito el nombre omalto remigio gutiérrez persona muy cercana a a un elemento que está ahora mismo en prisión y vinculado al danilato le ocurre en el año 2020 pero cuando usted va a estudiar el caso de omalto remigio gutiérrez no es mucho lo que encuentra a nosotros nos parece mucha casualidad que ahora entonces otra persona muy cercana a un elemento que está ahora mismo en prisión y vinculado al danilato le ocurra lo mismo que se fue de este mundo sólo que en circunstancias más violentas y lamentables porque hay hay digamos e incluso un arma no es lo mismo que claro con esto estoy conjeturando un poco que predisponer del otro de omalto remigio gutiérrez no es lo mismo usted agarrar y tan 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 es un asunto más violento a mí guiado por aquel refrán que dice piensa mal y acertarás me parece que ambos decesos no son casualidad me parece que están conectados por un mismo modus operandi como se dice pero luego de hacer esta primera revelación tengo que hacer un paréntesis de cara a todos nosotros con este mismo tema señores hay un nombre que sé que no corre mucho como el del mayor santana de la cruz que es la persona en la cual nos vamos a enfocar por su relación con yang alain es natural que hagamos es pero mani pérez méndez compañero amigo dj locutor que acompañaba al mayor santana de la cruz en el momento que las cuatro personas que evidentemente tenían la misión de arrebatarle la vida que no vengan ahora a decirme que los celulares que era un robo a otro perro con ese hueso como se dice como se dice coloquialmente mani pérez méndez señores estaba en el lugar menos indicado a la hora menos correcta y conveniente para su supervivencia porque él ve comprometida su integridad física en un forcejeo que se da en medio de defenderse él y proteger a su amigo y ahí termina entonces siendo también despachado así como también resultó herido uno de los miembros del escuadrón que fue a completar aquella misión pero no creemos que mani pérez méndez esté en la lista descartamos que como parte de la misión estuviese también arrebatarle la vida a él simplemente ese joven o ese señor amigo profesional de la comunicación porque era dj era locutor estuvo en el momento menos indicado a la hora menos correcta y más lamentable aún es que ni siquiera se mencione su nombre de que todos nos enfoquemos en el mayor santana de la cruz aquello sería como aniquilarlo una segunda vez y por eso nosotros quisimos traerlo a colación en esta ocasión porque ahí está su nombre también tiene que ser tomado en cuenta aún así sólo sea por respeto ahora escuchen atentamente porque voy a hacer otra revelación y luego a través del análisis la voy a conectar con el caso del mayor santana de la cruz el seguridad del ex procurador ya en alain rodríguez miren a mí me consta porque lo sé eso no eso no me lo contó nadie lo sé por un amigo que es que pertenece a ese grupo del danilato oigan esto que voy a revelar danilo medina aún tiene vagas y pocas probabilidades pero probabilidades al fin de volver a ser candidato presidencial a través de una reforma constitucional en la cual él estaría dispuesto a pactar lo que sea con luis abinader con tal de que esa reforma de alguna manera lo rehabilite claro el danilato sabe que luis abinader se vería motivado a hacer eso presuponiendo o viendo más bien a danilo como el candidato más débil del pld dado los tantos escándalos de corrupción con los cuales ellos desde el poder podrían acorralarlo pero en el danilato han hecho el siguiente cálculo perfecto no hay problema permítenos ser candidato presidencial de nuevo y nosotros corremos el riesgo pero la ecuación o lo que se está imaginando en el danilato es que de aquí al 2024 el prm habrá cometido tantas pifias que tendrán con que responder cada nueva o reiterada acusación de escándalo de corrupción o sea que sienten que van a correr o a competir en igualdad de circunstancias y condiciones por lo tanto el presidente o ex presidente más bien danilo medina estaría más que dispuesto a entrar en esa vuelta asumiendo lo que sea tenemos que tomar como algo no para nada ligero ese tweet que emitió en manuel es que hay guerrero donde dice que si se le va a permitir a leonel fernández ser presidente por cual por cuarta o quinta vez sería injusto no permitírselo a danilo medina que apenas ha sido presidente dos veces ojo con eso porque ese tweet ese post no fue nada casual pero como se conecta a esto con la desgracia del mayor santana de la cruz señores en que lo único oigan bien lo único que podría aniquilar la más mínima probabilidad de que eso se dé es una de la acción de jan alain y miren cuál es otro aspecto delator el consejo de defensa de jan alain hace unas declaraciones y son ellos por cierto los que confirman que el mayor santana de la cruz tenía como función la seguridad de la seguridad de el ex procurador cabada roberto cabada lo dijo en su tuit pero no es lo mismo a que lo confirme la barra de defensa del ex procurador porque ya eso tiene el sello de veracidad de que es así como que dos más dos es cuatro y fíjense que luego el pld se cunda a la barra de defensa de jan alain pero esa declaración que hizo la barra de defensa de jan alain no es lineal señores no están acusando al ministerio público lo que están básicamente es diciéndole protege a nuestro defendido de ciertos elementos y cuáles son esos elementos se los voy a revelar justo ahora nadie en este país puede creer que al ministerio público o a la procuraduría o al mismo presidente luisa binader le interese amedrentar a jan alain o le interese intimidarlo a un nivel tal que comprometa la vida de ser de personas cercanas para poder manipularlo a su antojo pero es más voy más lejos si a alguien en uno de esos dos organismos que ya cité o si incluso alguien en el entorno de luís abinader decide hacer eso lo que está haciendo es básicamente un daño al presidente un daño al mismo ministerio público y a la procuraduría en pocas palabras por más vueltas que usted le dé a ninguno de ellos tres les conviene esa táctica de estar intimidando a jan alain comprometiendo gente cercana a él por lo tanto tenemos que llegar a la única conclusión viable y no por aquello de aplicar alegremente la navaja de oca no señores es en el entorno de ese pld pero más aún en el entorno económico del danilato en el grupito de empresarios y digamos quizás el mismo danilo pero más en el grupito de empresarios y gente que aún queda en ese proyecto a quienes les interesa que jan alain rodríguez no hable y es hacia allá hacia donde tenemos que mirar a la hora de buscar a los responsables de lo que le pasó al mayor santana de la cruz esto no es más que un acto de intimidación para decirle al ex procurador sabemos que no has hablado mantente así quédate así bobby calladito no digas nada es evidente que él no ha hablado porque está esta muchacha jenny berenice y burton camacho son son muy reactivos y yo no creo que si él hubiese hablado a estas alturas de juego ellos no lo hubiesen sacado filo a eso él no ha hablado y esto que acabamos de ver no es más que un acto de intimidación para que jangalain siga calladito pero justo antes de culminar este análisis porque hay cosas una cosita más cargar quiero hablarle al joven empresario dominicano al emprendedor que tiene su empresa que ya tiene todo configurado a nivel de impuestos y contabilidad que no se olvide de la parte jurídica porque tú nunca sabes si una mala maniobra en ese ámbito puede acabar con tu proyecto pero te tengo la solución llama después de que culmine este corte si aún no tienes la seguridad jurídica de tu empresa blindada a se procur expertos en consultorías jurídico corporativas para que logres precisamente eso sin que ese servicio sea una carga para tu presupuesto protege tus intereses protégete tú con se procura señores miren esto que acabamos de ver a algunas personas le podría parecer extraño porque estamos hablando de política y de corrupción pero en verdad el pueblo dominicano no está digamos acostumbrado a vincular el derrame del líquido escarlata que representa la vida con la corrupción en sí porque aquí hablamos de tumbe aquí hablamos de que tal funcionario hizo hizo una vuelta en la que se metió 50 100 millones pero nunca nos llega a mente el hecho de que esa acción pudo haber significado la vida de una o dos personas que de alguna manera era un obstáculo para que eso se concretizará y nos parece que dado el juego de poder no es verdad que cuando un ser humano ya está dispuesto a hacer una acción en la cual se va a lucrar de 100 200 300 500 millones de pesos no es verdad que si ve que fulano mengano sutanejo es un obstáculo para eso ya que él decidió llegar a ese nivel no es verdad que él se va a detener me parece a mí que analizando la conducta humana es evidente que esa persona ya está dispuesta a quitar del medio a todo aquel que sea digamos un obstáculo para que él concretice eso así que tenemos que comenzar a ver esto el juego de la corrupción como uno en el cual hay vidas humanas que pudiesen estar comprometidas quizás esto que pasó con el mayor santana de la cruz y que nosotros lo vinculamos a ya la line o más bien vinculamos a ya la line como tal con el tema de la posible reforma constitucional para habilitar a danilo medina y que cualquier declaración o revelación que haga ya en la line puede comprometer esa mínima posibilidad que queda eso usted más allá de lo político tiene que verlo también como un juego de vidas porque a ese señor que por cierto ellos revelaron los abogados que fui a visitar a ya la line hace apenas unos días a ese señor le tocó pagar con su existencia en este plano que ya la line no hable para que así no comprometa a las pocas esperanzas que le quedan a danilo de volver a ser presidente por lo tanto tenemos que concluir que esto es un juego de intereses un juego de poder y también un juego en el cual se ponen entredicho la vida de quienes están involucrados directa e indirecta